Lente Regional, noticias y opinión. Estados Unidos, me acompaña Checho Álvarez a esta hora, Checho gracias por estar con nosotros y bueno, que bonita sorpresa para los caqueteños que esa canción haya sido nominada a nivel internacional. Muy agradecido con Dios, con toda la gente que ha respaldado este gran proyecto musical, agradecido con toda la comunidad latina de Nueva York por haber galardonado esta canción a través de los premios VIP del Mundo, a través de su directora Ana Rivillas. Vamos a estar en una rueda de prensa en Pereira el 6 de mayo, que vamos a estar transmitiendo para que toda la gente del país se dé cuenta. Hemos recibido un gran apoyo gracias a este premio de todos los medios nacionales de comunicación. Precisamente hoy debo estar en la emisora de la calle cubriendo un evento y la semana entrante, después de Semana Santa, vamos a iniciar a sonar muy duro en muchas emisoras del país, que hoy ven este proyecto más consolidado. Agradecerle a Dios porque creo que la inspiración de los compositores es algo divino y creo que esa canción que nació para mi esposa hoy se convierte en un gran homenaje para las mujeres del mundo. Entonces, mamacitas, prográmenla en la radio, en la televisión, en las redes sociales y en todas las plataformas. Ella es, que fue escrita con todo el amor y con todo el sentimiento para todas ustedes. Checho, hablemos un poquito de esa canción y qué opinión le merece que llegue ya hasta en lo más alto de la música latina a nivel internacional. Me parece que es algo sorprendente. Uno sueña siempre con atravesar fronteras con su arte y hoy Dios nos da la oportunidad de estar en el centro del mundo, en Nueva York, sonando con ella. Ya es un agradecimiento total a las emisoras latinas de este gran país. Uno se siente muy reconocido. Alguien dice, nadie es profeta en su tierra. Yo en Caquetá me siento profeta. Por eso hoy estoy aquí dando esta entrevista a todos los medios de comunicación y muy agradecido con la gente del Caquetá. Que sepan que sigo siendo un embajador del Caquetá. Ustedes lo han notado en mis redes sociales. Me siento muy orgulloso de ser caqueteño y de poder mostrar esta otra cara en el resto del mundo. Agradecido con todas las personas que apoyan este proyecto, con todas las personas que nos ayudan a veces a financiar muchas cosas. Ellos saben quiénes son. Son personas que han creído en Checho Álvarez y aquí estamos dando resultados. Gracias a Dios. En mayo es la rueda de prensa. ¿Cuándo son la entrega de los premios? Y bueno, qué información decirle a los seguidores para que estén pendientes. El 6 de mayo desde Pereira vamos a estar dando toda la información de la entrega de los premios. Por el tema de la pandemia no han definido la fecha exacta. Va a ser en junio, máximo en junio que estaremos en Nueva York. Cantando Ella es con todo el mariachi y representando muy bien a Colombia y por supuesto a mi departamento del Caquetá. ¿Qué tal un poquito de esa canción? Esa canción que pues ya ha sido galardonada a nivel internacional. Ella es, ella es la que inspira mi alma. Ella es, ella es la dueña de mi calma. Ella es, ella es la que me vuelve loco porque es mi complemento. Yo nunca podré dejarla. Muy bien, pues muchas felicitaciones para Checho Álvarez, un artista caqueteño y que fue galardonado con este premio a la mejor canción en la música latina en los Estados Unidos. Felicitaciones a Checho Álvarez, artista caqueteño. Es la información que tenemos hasta el momento con la cámara de Johnny Hernández. Un informe de Jefferson Montaña para Lente Regional, noticias y opinión. Un informe de Jefferson Montaña para Lente Regional, noticias y opinión. ¡Gracias!